Shakira ya eligió. La hemos visto muy cariñosa al lado de Lewis Hamilton, corredor de la Fórmula 1, pero algunas personas aseguran que está deseosa de volver a los brazos de Piqué. ¿Quién se quedará finalmente con el corazón de nuestra cantante? ¿Quién de los dos es mejor partido? Descúbrelo hoy en Grandes Semblanzas, tu canal de confianza. El fin de semana del 6 de mayo de 2023, Shakira sorprendió al aparecer en la transmisión del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1. En ese momento, las cámaras captaron a la cantante colombiana con el actor estadounidense Tom Cruise, lo que tomó por sorpresa al mundo del espectáculo. Con el paso de los días, se han ido conociendo más detalles de la visita de Shakira al circuito de la Ciudad Mágica, pues se hicieron públicas unas fotos en las que se ve acompañada del piloto de la escudería Mercedes-Benz, Lewis Hamilton, conexión que le dio más sentido a la presencia de la barranquillera en el entorno del Gran Circuito. También trascendió que el piloto británico y la cantante tuvieron un tiempo para compartir una cena, lo que hizo que las redes sociales explotaran y los usuarios y seguidores tanto de Shakira como de Hamilton comenzaran a especular sobre la posible relación que podría estar comenzando entre las dos estrellas mundiales. Sobre el momento, se conoció que Shakira y Lewis asistieron al cantante Cipriani Downtown de Miami, donde compartieron la mesa con allegados del piloto británico. Instantes de la cena quedaron registrados en un video donde se puede ver a la colombiana con un vestido negro y a Hamilton con una gran sonrisa mientras compartía con la barranquillera. Por eso y recordando la exitosa canción que la colombiana sacó junto al productor musical argentino Bizarrap, los usuarios de las redes sociales aseguraron que ahora Shakira habría cambiado un Twingo por un Mercedes, haciendo alusión a una de las líneas de la Bizarrap Music Session Vol. 53 y a la escudería de la que Hamilton es el piloto principal. El tema ha tomado tanta relevancia que los usuarios no perdieron la oportunidad para recordar el día que el empresario y exfutbolista Gerard Piqué y el piloto británico se conocieron, momento que fue compartido por el empresario en su cuenta de Twitter. En 2018, Gerard Piqué y Lewis Hamilton se conocieron en el marco del Gran Premio de España. El encuentro se registró en 2018 mientras la Fórmula 1 cumplía la fecha del calendario en el Gran Premio de España, en el circuito de Barcelona, el cual fue calificado por el exdefensor español como un día asombroso. No podemos asegurarlo, pero ahora probablemente Piqué tenga una opinión distinta de ese día. Como ha trascendido, la cena no fue el único tiempo que pasaron Hamilton y Shakira juntos, pues también se publicaron fotos en las que se le ve muy contentos en un paseo en yate con algunos amigos por la bahía de Piscain. Las imágenes evidenciaron la cercana relación de la cantante y el piloto, pues se pudo ver cómo Hamilton ayudó a Shakira a subir al yate, mientras que la colombiana fue acompañada por su hermano Tonino. El diario The Sun reveló más detalles sobre el encuentro y aseguró que la colombiana habría salido por la parte trasera de su mansión, ubicada en Miami Beach, que tiene un valor comercial de 17 millones de dólares para asistir al paseo en el modesto yate. También se reveló que la cantante habría vestido un bikini con flecos en color lila que ella misma confeccionó años atrás. La noticia del encuentro ha llamado la atención, pues se sabe que Louis se encuentra soltero y de acuerdo con un informe de The Sun, en 2022 habría terminado su última relación amorosa. Entre las parejas del británico se encuentran la Miss Inglaterra 2004 y Miss Gran Bretaña, Daniel Lloyd, como también la señora Finlandia, Lota Hinsta, hija de un médico de la escudería McLaren, equipo donde Hamilton comenzó su carrera en la Fórmula 1 en 2007. Por ahora, Gerard Piqué no se ha pronunciado sobre los comentarios. Esta aparente tensión ha hecho que muchos internautas opten por comparar al antiguo esposo de Shakira con su nuevo pretendiente, poniendo en una balanza las fortunas de Piqué y Hamilton, así como su atractivo físico y respectivas carreras deportivas. A continuación, te hacemos un resumen de estas comparaciones. Primero, hablemos de sus respectivas fortunas, comenzando por Louis Hamilton. Louis Hamilton es uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1 que ha logrado acumular una impresionante fortuna. Al ser una de las personas más influyentes en el mundo del deporte y con una interesante carrera en la Fórmula 1, muchos de sus fanáticos se preguntan cuál es la cifra millonaria de la fortuna de Hamilton. Lo anterior debido a que ha ganado siete campeonatos mundiales y ha establecido numerosos récords en la pista. Cabe destacar que la gran oportunidad de Hamilton llegó en 2007 cuando firmó un contrato para correr con el equipo McLaren en la Fórmula 1. Es por ello que muchos fanáticos quieren saber más detalles sobre Louis, ya que lo han considerado como uno de los deportistas más exitosos y ricos del planeta. A lo largo de los años, Louis Hamilton ha demostrado su talento y perseverancia en el mundo del deporte, y su fortuna es el resultado de años de trabajo duro y dedicación a su oficio. Según la revista Forbes, el británico gana alrededor de 67 millones por año. Simplemente recibe de Mercedes un aproximado de 45 millones de dólares ya con bonos recibidos. De igual manera, el patrimonio del británico asciende a 334 millones de dólares, por lo cual esta cifra lo convierte en uno de los pilotos más ricos de la historia del deporte. La gran parte de su riqueza proviene de su éxito en la pista de carreras, así como de los lucrativos contratos publicitarios y acuerdos comerciales que ha firmado a lo largo de su carrera. Además, Hamilton ha invertido en propiedades y negocios, lo que ha contribuido a aumentar su fortuna. Asimismo, ha utilizado su influencia y su riqueza para apoyar diversas causas sociales y ambientales, incluyendo la lucha contra el racismo en el deporte y la protección del medio ambiente. Cabe resaltar que Hamilton comenzó su carrera como piloto a la edad de 8 años y ganó el campeonato británico de kart cuando tenía 10. Después de hacer su debut con McLaren, se mudó a Mercedes-Benz en 2013 y ha ganado 7 de sus 6 campeonatos con el equipo. Ahora examinemos a Piqué. Sus 18 años como futbolista han dado para mucho en el campo y en lo económico. Fuera de él, también ha creado su propio imperio. El pasado mes de noviembre, con lágrimas en los ojos, Gerard Piqué dijo adiós a su equipo de fútbol, el Barcelona Fútbol Club y a una carrera de casi dos décadas en el campo. El deportista dejó atrás una etapa gloriosa para dar paso a una muy diferente en cuanto a lo profesional. ¿A qué se dedica exactamente el ex de Shakira y qué fortuna acumula? Esa es la pregunta a la que ha dado respuesta la plataforma Celebrity Network, la cual ha detallado cuál es la situación económica de Piqué. Según el sitio, la cantidad del exjugador del Barça ciende a los 80 millones de euros, una cifra que también incluye los emprendimientos que ha sabido hacer más allá del campo de fútbol. Por ejemplo, la empresa Cosmos Holding, de la que es copropietario junto a Irochi Mikitani. El también empresario y su socio la arrancaron en 2017, y por medio de esta compañía, el que fuera defensa adquirió los derechos de la Liga 1, la primera división del fútbol francés para sí vender la retransmisión de los encuentros al grupo MediaZ España e Ibai Llanos. Este último es uno de los streamers más reconocidos de España. Con él también se ha unido y juntos manejan la famosa Kings League, un campeonato de fútbol amateur creado en el 2022 en asociación con otros futbolistas de renombre y famosos rostros en las redes como Ibai. Piqué también posee el equipo Fútbol Club Andorra, club que logró sacar adelante tras adquirirlo no en las mejores condiciones, y la compañía familiar Kuypers dedicada a las gafas. Como era de suponer, él es la imagen principal de la empresa que opera con éxito en España y empieza a tener presencia en Estados Unidos. Entre las pertenencias de alto nivel de Piqué están, según la página web experta en este tipo de contenido, sus dos casas, una en el centro de Barcelona que supera los 4 millones de euros y otra en la montaña con valor de 3 millones. A eso hay que sumarle, tal y como informa, varios coches de alta gama como Aston Martin DB9 GT, Maserati Gran Cabrio, Porsche Panamera, Audi Q7 y, como no, un Mercedes SLK. Hablar del aspecto físico de ambas celebridades puede ser un tema demasiado subjetivo para analizarlo en un video de YouTube, y es por eso que hemos decidido dejar este apartado para que la audiencia opine cuál de ellos dos es el más guapo. No obstante, sí podemos comparar el trato que ambos hombres le han dado a Shakira. Como mencionamos, últimamente la cantante colombiana se ha dejado ver de la mano de Lewis y ha sido evidente para todos los internautas y las personas que siguen el caso que este piloto de la Fórmula 1 es un caballero, al más puro estilo europeo. Un hombre que siempre le atiende la mano a Shakira, la invita a sentarse y está atento de cualquier requerimiento que ella pueda tener. En contraparte, y sin hablar mal de Gerard Piqué, fue evidente a lo largo de los años que él tenía una relación menos tradicional y más amistosa con quien fuera su novia. Gerard trataba a Shakira como una buena amiga y le daba el puesto que se merecía, a la par que le daba independencia. Es por eso que era poco habitual ver que Piqué tuviese gestos demasiado trabajados con la cantante. Cuestiones como invitarla a almorzar y no pedir por ella a la hora de hablar con el mesero, o no abrirle la puerta del coche al bajar, son pequeños detalles que sin duda lo alejan bastante de lo que hemos visto de Lewis Hamilton. ¿Con qué tipo de hombres te quedarías? ¿Con el caballero o con el despreocupado? Cuéntanos en los comentarios. Reacciona el video para ayudarnos a crecer. Esto es Grandes Semblanzas, tu canal de confianza. Hoy nos despedimos, pero nos veremos mañana con un nuevo video. Acuerda seguirnos para enterarte de todo.